¡Suscríbete al canal! 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 De los 5 mejores Bueno 6 Bueno pues vamos a otra Y bueno hasta ahorita Entramos en nuestra nueva partida Y empezamos en 2, 1 vamos Vamos rápido Nosotros vamos agarrando cosas Ay buena Un palo Empezamos la espada Empezamos muy bien esta nueva partida Y pues esto Y ahí está la mesa de crafteo Y mi espadita Vámonos Por allá no porque hay mucha gente Ya sé mi espada puede ser la mejor De esta partida hasta el momento Y me están quemando Me están quemando En serio me están quemando ¿A quién carajos me está quemando? Bueno ¿Por qué me está pegando? Coño de la madre Tú Hola Bueno Me da pollo Carne Algo ¿no? Bueno y perdonen Si le estoy pegando mucho A la gente Vamos a acomodarnos aquí Vamos a acomodarnos aquí No 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 aguanta Oh 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 Madre mía Yo sé no soy español pero madre mía Me esta yendo muy bien esta Bueno No tenemos nada de carne igual de por aqui Pero El último Bueno, bueno, aquí tenemos un coche Claro Esto Esto Y yo creo que esta Bueno, vamos para allá Bueno, vamos para allá I Uy I II C C C C C me los tomo aca ehh bueno posibilidades posibilidades siempre son buenas pero ese es el K1 y el K1 y el K1 y el K1 y esto es el K1 que que pereja o que pereja y el K1 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 pero cuando yo digo que esta es la buena esta es la buena y la anterior no era la buena y esta si vamos a ponernos el K1 y vamonos directo a las personas yo creo que ya voy bien para la deathmatch pero vamos a decir no se si se acuerde de esa persona pero es la persona que me meto en la otra partida no se si se acuerde es la misma persona oye tu eres el mismo me caes mal puto se pregunta que estamos haciendo estamos haciendo un juego de miradas esta bajando esta bajando a la otra y bueno si pues vamos esa persona se quedo alla arriba y bueno yo quiero pelear con ella ya que fue la persona que me mató en la otra no se que esta mejor la hacha de diamante o esta pero los los cofres los cofres ya se rellenaron no se que bueno me regreso no creo que esa persona va a ser tan fin que hay mal y todo que paso aqui y 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 se están quedando mucho tiempo arriba en los de los árboles bueno vamos a disculpe si me cayó mucho que mi abuelito abuelito a ver aquí no hay nada que nos interese espérate espérate si no tenemos comida y necesitamos mucha comida ahí está vamos vamos uno y empezamos pelén ala esa cosa que tiene si es el diablo sabes vamos a ver lo que va a hacer es que no hay nada que me cae no hay nada que me dieron pero ganó la partida nooo esta es la maina esta es la maina esta es la maina esta es la maina